¿Qué es lo que se llama Supervivientes? Con Toluna, este es un tracking que hacemos todas las semanas, que lo hemos usado un poco como escenario para probar un montón de investigaciones con Toluna. Bueno, nosotros directamente tenemos un verbo que es tolunear, cuando hay muchas necesidades que vienen de parte del departamento comercial, que puede ser atender a un cliente o puede ser cómo vendemos la Fórmula 1, nuestra labor es dotar de argumentos sólidos a nuestros comerciales, para que vayan los clientes con la mejor información, con los mejores insights. Nosotros siempre hemos utilizado Toluna para que nos dé respuestas a preguntas que tenemos, que nosotros nos los autoadministramos todos, programamos la encuesta, generamos la encuesta, analizamos los datos y bueno, pues es una herramienta vital para nosotros por la agilidad, por la fácil usabilidad y porque encima es económica. Mi perfil no es un perfil completamente dedicado a investigación y aquí, cuando yo busco un proveedor, principalmente en esta área, también busco un poco de apoyo, de suporte, de su expertise de cara a lo que voy a desarrollar. Trabajo con estos 54 países agrupados en 7 clusters. Lo que es mi rol es intentar adaptar un poco a las necesidades locales y conseguir esos insights que son accionables, como tú dices, que yo lo que busco del insight es, vale, pero esto qué significa de cambio en la tienda, qué significa el cambio de comunicación de la marca. El año pasado, cuando empezamos a trabajar con Toluna, de hecho vino de un estudio de UK, entonces yo vi en los resultados del estudio y dije, pues quiero montar algo y quiero montar algo así de ágil. La otra cosa que me ha gustado de trabajar aquí con Toluna es la flexibilidad, porque yo trabajo con varios países, entonces esa flexibilidad de poder tener este tipo de vistas después de un survey es bastante importante para nosotros. En Telepizza nosotros hacemos estudios con Toluna recurriendo a los paneles de Toluna, que efectivamente son muy robustos, además hacemos estudios no solo en España, hacemos estudios también en Portugal, en Chile, en Colombia, en Ecuador. Los utilizamos mucho también en las primeras fases de las investigaciones, en los primeros screenings de concepto, de producto, incluso de servicios, de promociones, esas primeras fases iniciales para nosotros es una investigación rápida, económica y además, o sea, que nos da mucha flexibilidad. Es fácil de utilizar y además lo que sí que nos da Toluna es un apoyo a través de Fernando, además, un apoyo tremendo a nivel metodológico, de desarrollo de cuestionarios, de usabilidad de la herramienta, flexibilidad, o sea, es como el modelo IKEA aplicado a todo, o sea, adaptas el cuestionario con muchísima agilidad y algo que en estos tiempos, o sea, no solamente la vida raspa para el consumidor, la vida raspa para muchas marcas y entonces el tema de la optimización de recursos, pues también es un punto que ayuda y que hace que Toluna se haya convertido para nosotros, la verdad, es que en un gran partner dentro del mundo de la investigación. Que sea rápido, que sea ágil, no quiere decir que tengamos que saltarnos los fundamentos que realmente hacen que la formación sea valiosa. Hace falta cierto conocimiento y si no se tiene, lo que hay que hacer es apoyarse en los profesionales que tiene Toluna y que desde luego sí que facilitan ese conocimiento, pero no perder nunca esto, la representatividad. Necesitamos grandes estudios metodológicos muy bien meditados y pensados y también hay otras preguntas que se resuelven de forma rápida con investigación ágil y toluneando.